Estaba... Estaba todo sobre toda mamá. Y ahora... Ahora... Vamos... Después de un rato, usar el gel antibacterial... Después... Para... Evitar... Evitar... Contagiarnos... Y eliminar bacterias. Eliminar bacterias. La reflexión... A nuestra higiene personal... Es... Es... Y a mi autocuidado... Mi autocuidado... Es lavarnos las manos frecuentemente... Porque las manos... Comer sano... Comer sano... Lavar las frutas... Que vamos a consumir... Lavar frutas que no vamos a consumir... Si hacemos todos estos ejercicios... Si hacemos todos estos ejercicios... Si hacemos todos estos ejercicios... Adecuadamente... Nos vamos a mantener... Sanos y saludables. Sanos y saludables. Ya no importa... Listo.